Estas son 10 fotografías aparentemente ordinarias que ocultan historias increíbles. Esta fotografía fue tomada a inicios del año 1999. En ella se aprecia un grupo de estudiantes de secundaria sobre la gradería de un gimnasio de su escuela. Aunque a simple vista pareciera una inocente foto como cualquiera, sobre ella carga el peso de una espeluznante predicción. Si observas a los jóvenes que aparecen en la parte superior izquierda, notarás que sus manos en forma de arma imaginaria apuntan hacia la cámara. Esto en otra circunstancia lo tomaríamos como una pose de broma. Pero pasa que el lugar en cuestión se trata de la escuela secundaria de Columbine de Estados Unidos. Y los jóvenes son Dylan Klebot y Eric Harris, quienes días después desatarían la terrible masacre de Columbine. Tragedia que hoy en día aún es recordada. Y siempre acuda a la mente cada vez que se habla sobre algún atentado en un centro escolar. Durante los siglos XIX y XX, el espiritismo se apoderó de la sociedad y muchas personas creían que los médiums podían ayudar a comunicarse con los muertos. Los estafadores empezaron a manipular sus audiencias con una variedad de trucos e ilusiones que destinaban a engañarnos con el dinero que tanto les costó ganar. Los favoritos en ese momento vinieron en la capacidad de producir ectoplasma convincentes, apariciones y manifestaciones que no podrían ser explicados fácilmente por una persona promedio. En esta foto, Marth Berout aparentemente evoca una luz inexplicable entre sus manos y un ectoplasma sobre su cabeza. La fotografía que estás observando no es una cualquiera como todo hace indicar. Es nada menos que la primera fotografía tomada por el ser humano. En 1938, un transeúnte que paseaba por el Boulevard du Temple Paris decidió abrillantar sus zapatos al aire libre sin saber qué iba a pasar a la historia. En ese preciso momento, Louis Daguerre estaba experimentando con su daguerrotipo sobre un tejado cercano y sacó una fotografía de la calle. Durante los siete minutos necesarios para tomar la fotografía, nuestro hombre fue el único que permaneció en la misma posición. Como resultado, este personaje anónimo se convirtió en el primer ser humano fotografiado en la historia. Más allá de eso, no se sabe más de él. Es curioso que del primer ser humano en una fotografía no se sepa absolutamente nada. Esta fotografía parece totalmente común, pero cuando sepas un poco de las personas que salen en ella, te darás cuenta que de hecho, esta imagen es todo lo contrario a algo común. La pequeña de cinco años que parece recostada sobre la cama es Lina Medina, quien acababa de dar luz al pequeño bebé que lleva en brazo a esta enfermera. Lina nació el 23 de septiembre de 1930 con una extraña condición denominada pubertad precoz, en la que el desarrollo sexual se produce a una edad anormalmente temprana, rozando casi con lo antinatural. El 4 de mayo de 1939, la pequeña Lina dio luz a su primer hijo a través de una cesárea, pues su pelvis era muy pequeña para soportar un parto natural. El bebé nació y lo llamaron Gerardo, aunque jamás se tuvo información sobre el padre. La siguiente fotografía te va a mostrar una valiosa lección de vida, y no es más que enseñarte que hasta la maldad más oscura y temible puede disfrazarse y ocultarse en los envases más pequeños e inofensivos. La fotografía tomada en 1931 retrata a una numerosa y feliz familia de vacaciones en Suecia. Observas al chico de apariencia tímida sentado sobre el cofre del automóvil. Es nada menos que Osama Bin Laden en sus años mozos. La fotografía familiar fue tomada en 1971, muy lejos de convertirse en el hombre más buscado del mundo en su momento. Conocido comúnmente como The Slipper Grimm, el asesino en serie Lonnie David Franklin Jr., acabó con la vida de al menos 11 mujeres de Los Ángeles durante más de 25 años. Cuando Lonnie fue arrestado, la policía encontró más de 180 fotografías de mujeres en su casa. La mayoría habían sido tomadas en la casa o en el coche de Franklin y muchas de ellas mostraban a las víctimas dormidas, inconscientes o en situaciones peores. Esta imagen pertenece a su macabra colección de fotografías. Vale aclarar que ella nunca ha sido reconocida. A pesar que desde que las fotos fueron sacadas a la luz por primera vez en el año 2010, la policía ha conseguido identificar a casi todas las mujeres. Algunas de ellas aún no han podido ser reconocidas. No se sabe nada sobre sus vidas, ni tampoco el destino que tuvieron. Esta fotografía en su contraparte con otras de la lista. No hace falta verla con detenimiento para canalizar la abrumadora que es, tanto que más bien nos hace dudar sobre su autenticidad, pero te adelanto que es completamente real. Es 1948 y una mujer llamada Lucille Califox intenta vender a sus cuatro hijos pequeños después de que su esposo se quedara sin trabajo y se vieran obligados a mudarse de apartamento. La foto apareció por primera vez en The Vided Messenger de Valparaíso, Indiana, el 5 de agosto de 1948. Los niños parecían posados y un poco confundidos mientras su madre, embarazada, ocultaba su rostro al fotógrafo. Lo más increíble, sin embargo, no es todo este escenario en sí, sino que los niños efectivamente fueron vendidos al mejor postor, incluido el que lleva en su vientre. Si quieres conocer más a fondo el oscuro destino de estos niños, déjamelo saber con un like y y posteriormente lo contaré en otro video. Con la última fotografía de la lista hagamos un ejercicio. Quiero que la observes con detenimiento y luego piensa de qué se trata. A grandes rasgos, la mayoría habrá pensado que el escenario corresponde a algún lugar desértico, quizás del desierto de Nevada u otro lugar del mundo, y que el objeto en cuestión se trata de un automóvil bastante llamativo. Pero déjame decirte que ese objeto que ves en definitiva no es un automóvil, y que donde se encuentra tampoco es un desierto conocido. De hecho, esta fotografía ni siquiera es del planeta Tierra. En el año 2017, el Mars Curiosity rover enviado en Marte por parte de la NASA, capturó una imagen que parece mostrar un objeto no identificado en la superficie del planeta rojo. Ante nuestros ojos, el objeto parece sin lugar a dudas en un automóvil, pero nada más lejos de la realidad. La fotografía pertenece a los archivos oficiales de la NASA y a través del link en la descripción puedes comprobar su autenticidad. Te dejará pensando más de lo que crees. Gracias por ver el video. Si te gustó no olvides dejar tu like y compartirlo con más personas si lo deseas. Suscríbete si eres nuevo y activa la campana de notificación a fin de que no te pierdas ningún contenido que suba al canal. Un enorme saludo y agradecimiento a los miembros del canal por apoyar este espacio. Si tienes algo que contarnos, puedes escribirme tu historia o la sugerencia de un tema para futuros trabajos al correo oficial en pantalla. Nos vemos pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!